En materia de obras, tenemos actualmente en plena ejecución y con un gran avance de 40 viviendas. También está la obra del sistema de desagüe cloacal completo para la localidad de Riachos E. También está en un avance del 40% la nueva planta de agua potable, el nuevo reservorio para esta planta de agua potable. También está en plena ejecución lo que es la refacción, ampliación prácticamente a nuevo del hospital local. Se está construyendo el centro de desarrollo infantil y también ya está en plena ejecución una obra muy anhelada y muy esperada por toda la zona que es el asfalto que va a unir nuestra localidad con la localidad de Tres Lagunas, la ruta provincial número 6 en un tramo de 28,5 kilómetros que va a unir un anillo productivo y va a beneficiar a muchísimas familias productoras principalmente. Y bueno, la verdad que eso genera mano de obra, generación de la motorización de la economía, todo lo que conlleva parte del impacto ambiental porque estamos hablando de obras habitacionales, de la salud, del cuidado del medio ambiente, camino, producción, es decir que algo que caracteriza al modelo formoseño. Gracias. 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 Gracias.